El tema de vivienda es uno de los principales elementos sociales que en el Estado de Aragua pues hay toda una cantidad de elementos que de alguna manera necesita el pueblo de Aragua en función de resolver su situación. Quiero decir que el tema de las OCB yo les he estado haciendo llamadas porque nosotros hicimos una jornada informativa con muchas de las OCB que a veces salen a protestar a sí mismos ciudadanos y ciudadanas que se incorporaron en las jornadas informativas que llevamos a cabo pues recientemente hace cosas de 15, 20 días atrás. Por lo tanto yo hago un llamado porque un problema de 18 años lo vamos a resolver nosotros en 3, 4 meses y es importante que nuestro pueblo lo sepa. Independientemente de todas las cosas pues vamos a seguir al frente de la situación de vivienda en Aragua en los próximos días y lo hemos estado comentando. Vamos a hacer el arranque formal porque ya hay algunos elementos de arranque pero particularmente del tema de Guasimal, del urbanismo de Guasimal. No compete la gobernación de Aragua pero bueno siendo un solo gobierno en el tema habitacional vamos entonces en los próximos días a estar arrancando formalmente un proyecto que comprende una solución habitacional importantísima. Sabemos que había una proyección al principio de 5.000 viviendas pero producto de algunas, yo digo que de ubicaciones ilegales en el terreno este proyecto ha sido reconsiderado. No tengo las cifras oficiales de cómo ha quedado pero sé que no hay mucho impacto. Es importante recordar este caso emblemático en el estado de Aragua involucró a concejales y a diputados que hacían promesas a las personas que vivían en Guasimal esto generó grandes protestas sobre todo con este señor John Rojas que siempre sacaba a la gente de la calle, la ex ministra Edi Gómez tenía la bandera por parte del Ministerio de Vivienda y Hábitat. ¿Qué ocurrió con ese proyecto desde el punto de vista del gobierno nacional? Porque estaba el reclamo de las personas que ya tienen sus viviendas en esta localidad que los iban a reubicar para construir estas viviendas pero tampoco se ha desarrollado nada. ¿Cómo es que se llega a la competencia por parte del gobierno de Aragua o ese apoyo del gobierno de Aragua en esto? Sí, bueno, mira Kenji, efectivamente en este momento estamos en esa fase. Evidentemente es algo que nosotros conseguimos en una situación bastante delicada a nivel legal pero tenemos que dar respuesta. Ah, pero también los terrenos son de la hacienda Guasimal ¿Qué pasó con el patrono, con el dueño de esta hacienda? Bueno, sí, por una parte hay la afectación de parte del gobierno nacional para la construcción de viviendas, eso fue lo primero. Luego, bueno, ahí hubo pues allí ventas ilegales de parcelas a través de notarías y yo siempre le hago un llamado a las personas porque mira, tenemos demasiados casos de estafa en el Estado y una de las estafas que ha ocurrido allí de acuerdo a nuestro criterio es que bueno, que ahí se vendió y se compró de acuerdo a cualquier cantidad de intereses, ¿no? Sobre ese terreno donde ya se tenía proyectada la inversión. Pero actualmente, yo sé que hay personas que están molestas pues por esta situación pero han sido indemnizadas, algunas de las personas que estaban allí por montos cuantiosos. ¿Se logró un censo? No, lo que pasa es que son poquitas personas para, que están ubicados en la extensión de terreno donde se va a construir. Hay una fase, hay una parte donde el Ministerio ha decidido, mira, no se va a tocar allí porque demasiado, o sea, la inversión para indemnizar es más alta que la posibilidad de construir allí un número importante de vivienda. Entonces, aparentemente, tengo entendido, yo no soy la vocera oficial para el tema guasimal, repito, pero sí como hemos estado en una comisión de enlace entre el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional pues tengo la posibilidad de decirles que se está indemnizando ese grupo de personas, ya salieron algunas y que pronto ya ubicado, entonces la extensión de terreno que está afectada se arrancará. Es importante decirle a los televidentes y a las personas, y radioescuchas, verdad que sí, que necesitan vivienda, por favor, que no cancelen recursos por el tema guasimal porque en los próximos días va a haber seguramente todo un movimiento importante, digamos, un comentario, va a haber una política informativa al respecto y allí es donde siempre se agarra a las personas que siempre les gusta, pues, estafar a las personas, a la gente, a los necesitados y es importante saber que cuando hay un ciudadano a quien se le adjudica una vivienda, ese ciudadano debe acudir a los entes respectivos a cancelar su vivienda. Esto lo aclaro, yo sé que quiero ser bien clara y enfática con el respeto que tenemos nosotros hacia las organizaciones comunitarias de vivienda honestas, trabajadoras, organizados y bueno, que estamos abiertos a apoyarlos, pero también quiero decir, y todos los días, pues, aparece también en los medios de comunicación, personas, miembros de OCB, socios, que se han sentido estafados y proceden a denunciar. Entonces, creo que hay de todo un poco y eso nos requerimos, pues, que haya una precisión al respecto. ¿De parte del gobierno nacional se hizo o venía una expropiación de estos terrenos para ver si tienes conocimiento al respecto y darle respuesta a los amigos de 9634? Sí, bueno, gracias, Angie. Mira, lo primero, el primer evento que estamos haciendo nosotros para resolver el tema de vivienda es desincorporar o liquidar a envivar, ¿no? Suena contradictorio, pero hay una estructura bastante burocrática, pues, yo digo más que todo desactualizada en función de los nuevos tiempos que tenemos que, bueno, impulsar e implosionar, como muchas veces decimos, lo que tenemos por dentro para poder ser verdaderamente ágiles y eficientes en la, en este caso, en la construcción. Y por eso el gobernador Rafael Licea ha decidido constituir una empresa de Estado para la construcción y para la generación de servicios públicos en el Estado de Aragua. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros, el Estado, la gobernación de Aragua, a través de esta empresa va a proceder a hacer las construcciones de obras públicas, bueno, y privadas, porque en el objeto se establece la posibilidad también de compartir y apoyar en la empresa privada, al sector privado. Esto lo quiero decir porque nosotros vamos a llevar a cabo la ejecución de las obras. No vamos a seguir delegando en sectores, en empresarios, ni en contratistas, ni en sectores privados en un tiempo más o menos corto. Eso no es mañana ni pasado mañana porque sé que el tema de la transición genera, pues, un tiempo importante de, una fase importante para poder iniciar con mucha fuerza, con mucha precisión, lo que va a ser el tema constructivo, que no estamos hablando, a lo mejor, de una intervención quirúrgica que se hizo en este momento y que, bueno, el paciente se fue a pasar a su reposo. Estamos hablando del ámbito constructivo y, bueno, definitivamente, el ámbito constructivo genera muchos elementos, son todo un ciclo y que el tiempo de inversión es importante, además el recurso, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, el primer evento es ese. El segundo, con respecto al INEA, tengo entendido que los terrenos son del Estado, por cuanto entonces no se puede generar una expropiación del Estado contra el Estado. Creo que es importante aclarar que hay muchos comentarios. Mira, Kenji, nosotros escuchamos todos los días, mira, ¿y cuándo arranca el proyecto tal? El proyecto tal, ¿de qué me está hablando? No, porque yo estaba en una OCB y la OCB me dijo que mañana arrancaban o que esta semana arrancaban. Miren, lo más importante es decir que la vocería que lleva a cabo la información del tema de vivienda somos nosotros, somos nosotros, porque yo me puedo parar en la Plaza Bolívar de Maracay y con una lista, inscribí personas, mira, inscríbete, dame, no sé, 100 bolívares, porque ya pronto te voy a adjudicar una vivienda, ¿no? El caso de la gente de Cagua, ¿cómo se llama? Ciudad Jardín, creo que hay un mensaje de texto por allí. Ahí me gustaría precisar con la persona que nos pueda comunicar de nuevo, por lo menos en el teléfono, porque si él está adjudicado, tengo que revisar cuál es la adjudicación. Y cabe destacar que hay personas que creen que están adjudicados y cuando tú revisas cuál es su adjudicación, la adjudicación se la dio la directiva de una OCB. Ajá, ¿es legal que los dirigentes de estas OCBs realicen este tipo o pidan dinero o este tipo...? No, eso es totalmente ilegal, ilegal, porque lo hacen... Y están molestos muchos conmigo, muchas personas honestas están tranquilas porque saben que no tienen nada que temer, son la mayoría, gracias a Dios, pero mucha gente está muy molesta porque yo estoy de alguna manera en el Estado desenmascarando. Aquí hubo gente que vive de eso, que tiene años viviendo de eso, y entonces constituye una OCB, se ven todos los domingos en un terreno X, y después las sacan a la calle, y después las sacan y meten otros. Y es algo hasta político. Por supuesto, gente que ha sido gobernante y todo, a punta del tema de las OCBs. Entonces, miren, yo creo que a la gente hay que decirle la verdad, nosotros estamos aquí para decirle la verdad, a la gente por muy duda que sea, porque a veces las personas simplemente quieren oír cosas que... O sea, quiere que el Estado o el gobernante les diga lo que quieren oír y nosotros... Pero vamos a decirle a las personas, ¿cuántas OCBs legalmente están constituidas? En el Estado de Aragua, ¿y cuál es la autoridad? Ya sabemos que eres presidenta del instituto, ¿qué puede recibir esos recursos de parte de estas personas? Sí, mira, lo que pasa es que había... Hay un número importante de OCB, yo no sabría decirte precisión de datos, pero es importante, o sea, de verdad, son aproximadamente más de 3.000 las que están... Legalmente constituidas. Legalmente constituidas. Las que están, digamos, registradas o poseen un registro en el Instituto de Vivienda.